Televisión y seguidores de CNC Valle Dupar, iniciamos esta nueva semana. Noticias que usted verá a continuación en nuestro nuevo clip informativo. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó en las últimas horas 426 nuevos casos de COVID-19 en el Cesar. A 15.745 asciende la cifra de contagiados en el departamento. 10.930 se han recuperado. 4.248 se encuentran aislados en sus casas. 75 están hospitalizados, 55 en UCI y 437 personas han fallecido. Un temblor de 2.5 grados de magnitud se registró hoy con epicentro en Valle Dupar. El Servicio Geológico Colombiano reportó que el sismo que ocurrió hacia las 5.50 de la mañana fue de menor profundidad y fue localizado en la zona de Pueblo Bello Cesar. La ocupación del 49% de las camas UCI disponibles para pacientes COVID-19 llevó a las autoridades del Cesar a declarar la alerta amarilla en el departamento. De las 308 unidades habilitadas para la atención de pacientes, hay 155 disponibles y 153 están ocupadas. Eso indica que tenemos una disponibilidad de camas importantes y que se ha venido haciendo un buen trabajo. Cruz, la Secretaría de Salud articulándonos con las IPS y EPS. Escenas de dolor se evidenciaron ayer en el cepelio del maquinista del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Valle Dupar, Eudes Bernal, quien falleció a causa del COVID-19. Sus compañeros de labores le rindieron homenaje en la sede de la entidad y luego cuando el féretro se dirigía a su última morada. Las autoridades policiales están tras la búsqueda de dos jóvenes que perpetraron varios hurtos y además violaron a dos jóvenes en el municipio de Curumaní la madrugada del domingo. Y ya tienen identificados los sujetos. Dos homicidios se registraron durante el fin de semana en el departamento del Cesar. El primer hecho violento se produjo en Valle Dupar en horas de la madrugada de ayer. Un hombre que al parecer pretendía cometer un hurto en el barrio Vallemesa fue muerto a pedradas a manos de sus víctimas, quienes serían dos individuos de nacionalidad venezolana. El oxiso permanece sin identificar en la morgue de medicina legal. El otro caso sucedió en el corregimiento La Mata, en el municipio de La Gloria. Elio Pineda Tarazona perdió la vida en medio de una riña tras recibir varias heridas ocasionadas con arma blanca. En el ataque, el hijo de la víctima resultó herido al tratar de defender a su padre. La policía capturó un sujeto en la cuarta etapa del barrio Garupal en Valle Dupar, cuando al parecer extorsionaba a su ex compañera sentimental. Se trata de Manuel David Ceballos Alfaro, de 21 años, quien fue detenido en flagrancia en el momento en que le exigía dinero a su ex compañera sentimental a cambio de no publicar videos y fotografías íntimas de ella en redes sociales. Un video que se volvió viral en las redes sociales captó el momento exacto cuando un cirujano maxilofacial, identificado como Hernando Osorio, golpeó a un policía en medio de un procedimiento. El uniformado respondió al ataque y le lanzó una trompada al profesional de la salud, que se encontraba en aparente estado de embriaguez, y minutos antes había chocado su vehículo con otro automotor en la calle 12 con carrera 11A de Valle Dupar. En la morgue de Valle Dupar aún permanece el cadáver de Dionisio Acosta Arisa, de 48 años, uno de los dos habitantes de calle que fueron ultimados al frente que ve el pasado 27 de julio. La víctima natural de la zona bananera del Magdalena murió el pasado 11 de septiembre y hasta la fecha los familiares no han reclamado los restos mortales. A solo cuatro días de haberse conmemorado el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, un nuevo caso de autoeliminación se produjo en el municipio de Aguachica. Una menor de 14 años atentó contra su vida mediante la modalidad de ahorcamiento al interior de su vivienda. La adolescente cruzaba octavo grado, hoy era oriunda de Pelaya. En delicado estado de salud, permanece un vigilante que sufrió un accidente de tránsito la noche de este domingo, tras colisionar contra una ambulancia cuando circulaba a bordo de una motocicleta en la calle 12 con carrera 14 en Valle Dupar. Se trata de José Vázquez Romero, quien sufrió graves heridas a la altura de la cabeza y en los miembros superiores e inferiores. La Caja de Compensación Familiar del Cesar Confa Cesar realizó el tercer pago a 1,870 beneficiarios del subsidio al desempleo. Las personas que reciben este beneficio otorgado con recursos propios de la caja, podrán cobrar su mensualidad de 585,202 pesos correspondientes al mes de septiembre y la cuota monetaria del mes de agosto en los puntos supergiros. 125 gatos en condición de calle fueron trasladados de Valle Dupar a Bogotá, donde fueron esperados por la Fundación Mujer Linda Katz y el Centro de Adopción Mil Bigotes, entidades que se encargarán de buscarles un hogar. Esta iniciativa se dio gracias a la gestión de las animalistas Adélis Gutiérrez y Nácily Contreras, quienes mediante diferentes actividades y el apoyo de decenas de personas lograron recaudar fondos. A esta causa también se unió el concejal Manolo Fernández.